La idea surge en Piliápolis, se le propone a Pandiazúcar, ya que Pandiazúcar arrancaba hace muy poco con lo de la mesa de participación de jóvenes. Hicimos una pequeña alianza, Pandiazúcar presenta el proyecto ante el fondo de iniciativas, el proyecto es aceptado. Y bueno, yo soy oriundo de Piliápolis, en realidad, pero vengo en representación del proyecto, gracias a la alianza esa que hicimos con Pandiazúcar. El proyecto consta en hacer un toque, vendría a ser un toque grande en la ciudad de Pandiazúcar, más precisamente en la plaza central de la ciudad, donde se harán toques, en los intervalos se va a hablar un poquito de la tolerancia, lo que... Bueno, los principales fundamentos para que la juventud viva en una sociedad tranquila y no sea necesario estar agregiéndose, ningún tipo de eso. Y esos son los mensajes que se van a dar en el toque de ida en Pandiazúcar y el de vuelta en Piliápolis. El proyecto nace debido a que, bueno, Pandiazúcar y Piliápolis están a tan solo 13 kilómetros, son dos ciudades muy cercanas. Y bueno, nosotros lo que pensamos fue unificarlos un poquito más, basándonos en la tolerancia y demás valores, basándonos en la unión principalmente de las dos localidades. Gracias. Gracias. Gracias.